Ubaldo definitivamente en Valledupar se sigue viviendo la fiesta mundialista y más con este triunfo de la Selección Colombia. Aquí en la avenida Simón Bolívar, las personas están bastante emocionadas y aunque estamos empezando semana, pues esto parece un fin de semana. Las personas están rumbeando, están felices porque ganó nuestra selección. ¿Cómo viviste el triunfo de nuestra Selección Colombia? Muy bien, excelente, fue un equipo que se la jugó a todas, con amor, nosotros por eso estamos celebrando nuestra paz, nuestra paz ahí. Aquí está el punto de vista femenino, todo muy bien. Colombia mejor, lo mejor, lo mejor, vamos a ganar la Copa del Mundo, somos otra selección, apoyemos, somos patriotas. ¡Cuatro! 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 ¡Eso es algo que hace muchos años no se vivía y hoy las personas no quieren dejar de vivir esas emociones que les veneran, que les provocan los trucos de nuestra Selección Colombia. Y ya muchos se preparan para... ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Se ha preparado usted para el partido del sábado? Sí. ¿Cuántas veces la queda? ¡Tres a cero! Bueno, ya se están dando los marcadores del próximo partido. Esta es la información que se registra desde la Unida Simón Bolívar, con dinero que hay que más que estudiar. ¡Colombia! 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 ¡Colombia!